En esta circunstancia que se abre a América Latina para reencontrarse consigo misma, para unirse en diálogo, en democracia, con soberanía, hay que justamente ver a fondo los problemas del Perú. Y no cubrirlo, no taparlo, no buscar pretextos para generar situaciones que lleven al descalabro a nuestra patria, a que se someta a nuestra patria al interés extranjero. Y ahí yo tengo que señalarte el presidente Pedro Pablo Kuczynski es uno de los responsables aquí está, él y el señor Piñera. El señor Piñera que es su socio de muchas empresas y que la política económica del señor Kuczynski lo que está haciendo es acrecentando la presencia del señor Piñera y sus empresas sobre el Perú, sobre la riqueza del Perú. Y mientras viene al Congreso a dar un informe anual y habla de todo y de casi nada, esconde los fundamentales principales. Por eso es que no se discute en el país. Estos temas no se discuten. Yo sí quiero que se discuten porque el país necesita discutir y resolver estos temas que son gravísimos para la soberanía nacional. ¿Cuál es? Todo el litoral, todo el mar. El señor Piñera tiene una empresa que se llama Exalmar. Tiene plantas procesadoras en todo el litoral. Paita, Chicama, Chimbote, Huacho, Callao, Zambuemora. Y tiene cuotas de pesca en el sur. Entre Piñera, donde participa todo activamente. Y es socio con el señor Kuczynski. La pesca de acá no se va para alimentar a los peruanos, se va para afuera. Lo que debería ser la base de la alimentación del Perú se va para afuera. Y se enriquecen algunos, como el señor Piñera, rápidamente acelerablemente. Primer tema. Segundo tema. El holoducto norperuano. El señor Pedro Pablo Kuczynski ya ha firmado para entregarlo a una empresa que se llama Techin. Es una empresa fabricadora de tubos y que tiene que ver con tuberías. ¿Cuál es la singularidad? Que él ha sido miembro del directorio de esa empresa. Cuando al mismo tiempo estaba aquí de ministro y tenía que ver con el gas de camisea y la construcción de los tuberías. Techin. El holoducto. El holoducto es el símbolo de la patria en la Amazonía peruana. Es la relación con la población. La está reemplazando por Piñera y con Techin. ¿Cómo es posible? Además de eso. Aquí hay un lote. El lote 192. Tiene 13.000 millones de dólares de reservas probadas de petróleo. Dicho por el Colegio de Ingenieros. Y una ley del Congreso que yo propuse y junto con otro congresista logramos que se aprobara. Por mayoría clara del Congreso. Que significaba que se le entregara ese lote a Petro Perú directamente para que él convoque por consursos, con concurso a socios. Quieren. Aquí tengo el documento. Las empresas, los amigos que están en las empresas del Estado. Que son amigos de Pedro Pablo Kuczynski y son los amigos de la entrega de los recursos naturales en Petro Perú. Lo que dicen no es que Petro Perú no lo haga. Los de Perú Petro. Le niegan a Petro Perú tener la posibilidad de mantener ese lote y convocar socios. Y le dicen que tienen que entregárselo a otros y que Petro Perú no puede tenerlo. 13.000 millones de dólares significaría que la refinería de Talara no tendría que comprar a precios internacionales de petróleo, sino al costo de producción. En vez de comprarlo a 50, 60, 80 dólares, su costo de producción sería mucho más barato. Segundo tema. Sigamos. Tenemos todos los Andes y la costa. ¿Qué está pasando en los Andes y la costa? Que nosotros acá nos alimentamos, el 65% de la alimentación nacional viene de la producción nacional. Con la construcción de que se están haciendo de grandes centros urbanos, tanto en la costa como en la sierra, lo fundamental son los malls, los grandes centros comerciales que son básicamente manejados por capital chileno. Entonces están queriendo hacer que la gente se alimente y compre básicamente sus bienes utilitarios, tanto en la costa como en la sierra, con esos grandes malls. ¿Y quién está en esos grandes malls? En esos grandes malls están también fundamentalmente empresas chilenas. Inclusive, más que centros comerciales, son centros financieros. Le ponen una tasa de interés de 30 o 40% de la tarjeta económica. Señora, señor, ¿usted qué va a comprar con su tarjeta de crédito? Su tasa de interés, mirenla, 30 o 40%, paga mucho más por un pan, paga dos o tres panes. Esa es la manera como quieren acabar con la producción agrícola nacional y con las posibilidades de la producción industrial de las MIPES. Estimados amigos, MIPES y Mediana Empresa no van a tener dónde vender porque van a ser reemplazadas por la mente extranjera. Además de eso, los puertos, que es el punto de entrada y salida. En los puertos, ya señalé en una oportunidad, Andini Vermeer Holding tiene varios puertos. Y estos puertos que tiene, en particular, los quiere hacer para poder controlar los flujos principales del país. Entonces, Andini Vermeer Holding ya tiene Paita, quiere tener además Chicama, quiere tener además Tambo de Mora, y le quieren dar hilo, el principal puerto que va a conectarse con Brasil, con Bolivia y con la China. Se lo quieren dar a ellos. Andini Vermeer Holding, la empresa de Piñera, del amigo de Pedro Pablo Cuchís. Y algo más, ¿qué otro recurso tenemos grande nosotros? El gas. El gas para exportación, que debería haber el gasoducto surandino, quieren anularlo. Para que sea básicamente un ducto que lo lleve a las centrales térmicas en mollendo hilo. Centrales térmicas que queman gas para venderle aquí en la minería de Chile. Entonces vamos a venderle, para marato el gas, convertido en energía eléctrica. Y anular la petroquímica, que es la principal industria diversificada, que permitiría el desarrollo de todo el sur y del conjunto del país. ¿Quién va a ser el beneficiario de eso? Fundamentalmente va a ser el capital chileno. En este caso, capital chileno vinculado directamente, nuevamente, al señor Piñera. Y en la minería, quieren sacar varias minas de cobre en particular. Las bambas y otras más. Y las minas van a sacar como tierra. Lo sacan como tierra y ahí se llevan el oro y otros minerales muy importantes. Y no lo pagan. Lo pagan como si fuera tierra que están exportando. ¿Y quién lleva las cargas? En vez de un transporte público tipo ferrocarril, Kuczynski ha logrado que él y su socio Piñera tengan flota de ómnibus para poder sacar el mineral. Es un gran negocio. Afectan el medio ambiente, afectan a las comunidades y están afectando al conjunto de las posibilidades del desarrollo nacional. ¿Qué está pasando en Lima? Hay dos cosas en Lima que quieren ganar. Ya le entregó Kuczynski el aeropuerto del Callao, del INI Callao. Que es el aeropuerto que constituye, es de LAN, es de Piñera, se lo han entregado a Piñera. Es del Perú, pero se lo han entregado a Piñera. Es el aeropuerto que es la base logística para que se mueva en toda América del Sur la empresa de LAN, la empresa de Piñera. En toda América del Sur. Aquí se suba, aquí distribuye las cargas. Acá. Y para que no falte nada, le han entregado al costado para que haga una zona que es una ciudad industrial. O sea, le han entregado el terreno para que el aeropuerto esté conectado a una ciudad logística que estaba planteado que sea al costado de la Fuerza Armada, que está al costado de la Marina de Guerra, que está al costado de los buques de la Marina de Guerra Nacional, que se lo están entregando, que esté al costado de la empresa de Piñera para que lo maneje Piñera, para que lo maneje la empresa LAN, la TAN. Y el agua, el agua potable, el agua de Lima, que la quieren privatizar para entregarla a los amigos. ¿De quién? De la vista principal. En todo esto, acá en Tangna, el señor Kuczynski quiere poner un sello antinacional realmente agravante. Violando la Constitución, quiere autorizar que dentro de los 50 kilómetros de frontera con Chile, pueda haber propiedad de chilenos. Cuando no se puede tener propiedad de peruanos al otro lado de la frontera con Chile. Y tampoco puede tener propiedad de los bolivianos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un presidente de la República quiera llegar a ese grado de atacar el interés básico de la nación? Se explica por todo esto que hemos hablado. Toda esta conexión lobista con el señor Piñera y los intereses de Chile. El que está haciendo el co-gobierno con fuerza popular y que quiere cerrar el sistema político para hacer que este país, que ya no sería nuestro país, es otro país en los cuales ya las decisiones están entregadas y tomadas, la gente no se dé cuenta, no se movilice. Yo los llamo, estimados amigos, a que sigamos en la lucha y en esclarecimiento de lo que pasa en América Latina y tengamos la gran patria grande y trabajemos en conjunto y definemos nuestra soberanía y respetemos la soberanía en otros países e impidamos la invasión militar norteamericana que sigue estando vigente y que va a querer hacerlo de todas maneras. Pero ya le perdimos el miedo y la podremos derrotar. Pero en el caso del Perú, organicémonos y luchemos para enfrentar la remetida lobista de un gobierno que quiere quitarle las bases nacionales mismas al país. Y quiere entregar sus recursos propios al capital extranjero, en este caso, en una alianza singular y especial entre Kuchiski, sus antiguos socios y sus socios permanentes. Derrotemos ese plan lobista y enfrentemos con la derrota de ese plan lobista los grandes desafíos de Perú para tener una patria con producción nacional, con agricultura, con comuneros agrarios de la sierra y de la Amazonía, con posibilidad de que los pueblos originarios refuercen toda su fuerza y que los trabajadores conquisten todos sus derechos y que podamos tener salud y educación con calidad y alcance de todos los ciudadanos.